Italia llegó a ser el epicentro de la pandemia. Hoy las cosas van cambiando poco a poco. En este momento hago contacto con Marisol López, quien se encuentra precisamente allá en Italia. Mi querida Marisol, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Hola Paco, buenas tardes. Gusto saludarte. Igualmente, ¿cómo van las cosas? Te veo ya un poco más sonriente. Sí, entre comillas. Mira, aquí los números los tenemos al revés que ustedes. O sea, vamos a pasar a la fase 2. La fase 1 para nosotros fue la fase más crítica. Ahorita vamos a la fase 2, que en teoría inicia el lunes 4 de mayo. En esta, el domingo pasado, el premier en la noche, el primer ministro salió a darnos las nuevas indicaciones para esta fase. Porque, bueno, ahorita obviamente la fase importante que era de tener el de la fase 1, que era el número de contagios. Y sobre todo que continuaran a aumentar las personas en terapia intensiva y las muertes, pues digamos que se está superando. Obviamente siguen habiendo contagios, siguen habiendo muertos, porque pues esto es una cosa que no se va a remediar de un día a otro, mucho menos de un mes a otro. Pero consideran que es necesario que ya salgamos a trabajar. De alguna forma, obviamente ahorita hay que recuperar la economía del país, la parte social y la parte también psicológica de todos los que estamos inmersos en esta pandemia ya desde hace un buen tiempo. En esta fase 2 van a abrir principalmente las industrias que produzcan cosas que exportan. Todo, no sé, también los entes públicos que dan servicio de cierta manera a toda la ciudadanía. Se habla que, estaba leyendo hoy, que el 12 de mayo ellos empezarán a ver cómo va esta semana con las primeras salidas. No todos vamos a salir, obviamente, el 4, ¿no? En mi caso, apenas ayer me anunciaron que yo voy a trabajar nada más algunos días de la semana. Y porque pues obviamente pasar a la fase 2 es muy difícil, muy complicado para todos. De hecho, la mayor parte del pueblo no entendemos aún bien qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿no? Entre nosotros bromeamos diciendo que sí podemos salir, pero no podemos salir. Porque es que las indicaciones no son claras, ¿no? No son claras para muchos, pero es como, ¿cómo te explico? Como que puedes salir, pero tienes que ponerte un casco de autronasta, no sé, una... Y puedes salir, pero no sabes a dónde ir, ¿no? A lo mejor puedes trabajar, pero no tienes a otro lugar a dónde ir. No, de hecho, sí. O sea, las restricciones prácticamente son las mismas de la fase 1, de la fase más fuerte. Puedes salir nada más a trabajar, a la farmacia, al médico. Ahora, una regla nueva es que puedes salir a visitar a algunos parientes, ¿no? Parientes cercanos, obviamente, o gente que desde hace meses no ve a su novio, que ya tienen años juntos, ¿no? Pero aquí viene el punto también, otro nuevo... ¿Te acuerdas que te había platicado de los certificados que tenemos que llenar cada vez que salimos? Ahorita hay uno nuevo, entonces también tienes que llenar el certificado y demás para poder salir, ¿no? Y ya desde el 12 empezarán a valorar cómo va esta semana, para ver si pasamos a la segunda etapa de esta fase 2 desde el 18 de mayo. Claro. Que entonces implicaría la apertura de otros pequeños comercios, ¿no? De negocios, porque creo que todos tenemos ahorita el miedo de salir, pero tenemos que hacerlo. No podemos seguir en casa, no podemos seguir sin ir a trabajar, sin ayudar también al país, ayudar al país, a nosotros mismos, a salir de esta crisis, ¿no? Oye, ¿las escuelas siguen cerradas, Marisol, en esta nueva etapa? Esa es otra de las polémicas grandes que viven en este periodo. Las escuelas definitivamente ya no van a abrir. Se habla que el periodo escolar reiniciará obviamente hasta septiembre, pero considera que muchos niños... Aquí la escuela termina a inicios de junio. Muchos niños hacían curso de verano en la escuela o en las partes de las iglesias. Entonces, de algún modo, los papás sabían dónde podían dejar a sus hijos o están los abuelitos, que son los que ayudan. Obviamente, en este momento no hay ninguna de las dos opciones. El gobierno les dio un bono para pagar a una persona que pueda asistirlos. Pero pues también eso es un problema, ¿no? Porque tendrías que pagar a una persona que asista tú sola a tus hijos. Porque si va de una casa a otra, ¿cómo puedes asegurarte que el virus no puede llegar a tu casa a través de las personas que cuiden a tus hijos, ¿no? Claro. Pues, Marisol, aquí estamos pendientes de ti. Mucho ánimo, ya sabes. Van a salir, vamos a salir todos finalmente. Te mandamos un abrazo fuerte desde aquí, desde México. Te queremos. Y échele muchas ganas. Gracias, Paco. Ustedes también. Gracias. Estaremos al tanto. Todos de todos. Porque ahora sí que la única forma de salir de esto es cuidarnos entre todos. No nos vamos a dejar solos, mi querida Marisol. Gracias. Exactamente. Gracias a ti, Paco. Buen día. Buenas tardes. Gracias.